¿Qué le ha hablado antes? ¿¡Pero es mi amigo! ¿Qué le ha hablado antes? ¿Yo le he hablado antes? ¡Pero es mi amigo! ¡Es la segunda vez que le ha hablado el niño! ¡Ah, bueno, el problema es tu novia! ¡No, yo! ¿Y yo qué? ¡No, no, no! ¡Tú me aburiste! ¡Es tu amigo! ¡No, tu amigo! ¡Eres mi hermano! ¡Pero es tu amigo! ¡Qué culpa! ¡Pero es tu amigo! ¡Dile, wey! ¿Tú qué opinas? Eh... Es... Yo realmente no... No sé de... De lo que... ¿Tú qué opinas? ¡Hola! ¿Cómo están? Espero les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de darle like a mi página JuanPaz, ahorita, y compartan el video. ¡Los quiero, wey!